El físico Brian Greene y el actor Alan Alda presentaron hoy en Nueva York el programa de World Science Festival, el primer encuentro multidisciplinar que se organiza en Estados Unidos para celebrar el descubrimiento científico que tendrá lugar del próximo 28 de mayo al 1 de junio. Así definieron Greene y Alda dicho festival. Yo creo que la inspiración del Festival de la Ciencia es que podemos convertirnos, los que no estamos conectados con este tema, podemos animarnos más sobre él, sobre ciencia y escuchar de estos temas y luego llegar a amarlo. Este era el objetivo de los fundadores de este Festival Mundial de la Ciencia que querían que se hiciera realidad. De eso es de lo que se trata la ciencia, es sobre la búsqueda de lo desconocido. La mayoría de nosotros hemos perdido esa noción, esa estrecha conexión que nos inspira a descubrir la exploración. El festival se celebrará en 15 lugares diferentes de la ciudad, principalmente en centros universitarios y museos y reunirá a ganadores del premio Nobel, científicos de alto nivel y representantes de la cultura para convertir a Nueva York en la capital de la ciencia.